muy buenas a todos chicos chicas soy pedro chicha bueno hoy nos toca abuelito vamos a ir estamos en Zürich en Múnich y nos vamos a ir a Ginebra a ver a mi gran amigo Xavi que anda por ahí vamos a aprovechar y llevamos unos cuantos pasajeros está por ahí un tiempo un poquillo como está y perdón que tengo me diga espera tenemos el ISEC que lo vamos a sacar ahí del del hangar con Air Europa me disculpáis las libras yo es que no miro quien opera quien no pero bueno pongo la que me gusta disculpad si alguno les molesta lo hago sin animo de ofender bueno pues vamos a subirnos a ver teníamos ya la gran un unit puesta de aquí nada de aquí si vamos a poner la batería y ponemos aquí las de posición son estas vamos a poner una bombita y ahora cargaremos combustible pero vamos primero a irlo alineando y voy a poner rápidamente el alineando el giro porque no se si el ISEC tendrá tendrá simulado lo de que se empañen los cristales como seguro es un buenisimo avión bueno pues por aquí ya que está puesto todo vamos a ver el peso que tenemos que poner yo lo guardo aquí esto para tener el simbref aquí pues se guarda el OFP que genera el PDF yo lo meto en charge dentro del propio plugin en la carpeta del plugin habitat lo meto en charge y lo meto en navigraf y ahora no me sale ah navigraf no perdón el simbref simbref bueno que le doy dos veces al tratón y ginebra aquí vale y aquí ya me sale pues el fuel 5.515 kilos ahora la altitud 20.000 vamos con el peso 5.500 kilos aunque esto se ve mejor en esta página en esta aquí lo vemos 0 full way 4 4.90 y el fuel 5.5 pues llamamos aquí esto se si aquí me parece no si aquí si 5.5 lo bajamos vamos a poner un poquito más ya hemos pasado el tiempo un poquito malo 5.6 instantáneo y el silver way 4 4.9 ahora ya se lo sobra y preparamos la ruta que vamos a meter hay cañón no lo he puesto desequipo al linear tampoco he puesto el ground power disculparme ahora si dijimos que íbamos a alinear asi que eso hay que ser alineamos estamos en el tamic vale y nos vamos disculparme que es que siempre me ves como esto tarda en el ISEC y es porque hay que quitar el puto antivirus que ah no lo tengo quitado pues bueno lima sierra gulf gulf que es el aeropuerto de el aeropuerto de el aeropuerto de el aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto el aeropuerto general salimos hay que dijercia verla foto de aquí una vista Control C y reloj con la ruta esto es todo espeso la ruta esta aquí 26 derecha Mercy 5 November 26 derecha Mercy 5 November Mercy Activate Ejecutamos Bueno, después de Mercy Cogemos la Yankee 100 ¿Qué tal? Zulu 69 Zulu 69 Zulu 69 Olven Unifor November 8, 6, 9 B-NOT 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 Ejecutamos y la llegada es Por... B-NOT 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 Ahí están en la primera pantalla 02060 02060 Aviación 0 ¡Sue mi ¡Estamos! Agantamos Agantamos ¡Vamos! ¡Vamos! Ah, ahorita nos vamos a ponerle 30 Takeoff, 5 de flap 3, 4, 3 Vale, compensado B2, 1, 4, 0 B2, 1, 4, 0 Vamos a ir a 30,000 Vale, ya tenemos Aperduce peligro Así que la utilizamos Quitamos el external power Ponemos los cinturones Preparamos esto para arrancar Tenemos presión Vamos a ir llamando al Better Puff Bueno, 34 derecha, no sé dónde está Vamos a llamar a este tío Se le falle... No, 26 derecha era, ¿no? A ver, Pedrito 26 derecha, será Así que nos ponemos por fuera 26 derecha Pam A ver, hacia dónde viene el cochecillo Vale, hacia allá Pues entonces hacemos el Puff Para el otro lado Hacemos una Puff ¿Qué pasa aquí? Tierra Copi Tierra Copi Te ha acestado Demele a través del menú Cuando estén preparados Te llamo, te llamo Tierra Copi El remolcador está en camino Tierra Copi El remolcador está en camino Tierra Copi Te vas, desgraciado El otro avión ha desaparecido Que vacilón Tierra Copi Todas las puertas y puertas están cerradas Preparados para conectar Ya así que eso me fue o mucho Se bajó el río Revolcador conectado y pin bypass en posición Desconecte el terminal de estacionamiento 10-31, vamos a darle caña al motor 2 10-31 10-31, vamos a darle caña al motor 10-31, vamos a darle caña al motor 10-31 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 Se ha desconectado el revocador y se ha quitado el BIM Bypass, señal manual a la izquierda, hasta la próxima, que tengan un vuelo seguro No sé, bueno, ya tenemos los motores estabilizados Ahí, aquí, aquí, dos, y aquí Me llevo el perro, así que listo Continuo, un golpe solo, vale Aquí, y... Vamos a ver cómo tenemos el transporte Flap, fuera Flap, fuera RTO Ahí Bien, nos vamos Vamos a ver el cochecillo para aquí Flap, sapea Flap ¡Gracias! 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 Vale, para eso le seguimos por aquí ¡Gracias! 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 ¿Perdón? Bueno, pues le parece que falta... Ahí está la pista, será que ya... Vale, perfecto. ¿Y esta M? M de Munich. Bueno, ya está listo. ¡Gracias! 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 ¿Perdón? ¿XGracias! Bueno, también. ¿Qualmente. ¿Y este COVID por día? Bueno, ya se va a meter ahí para dentro, eso es, frenamos aquí un poquito, la intergira que... Y esta es la pista, si va a ser. Bueno, me paro por aquí, vamos a ir poniendo el transponder a transponder. Luces. Vamos aquí en este trotel. Todavía no me deja ponerlo, así que no estemos en el aire. Vale, gracias, coleguita, quítate de ahí, quítate de ahí, quítate es Casio. Al principio ahora, para que no suene la alarma... No suene la alarma, hay que activar aquí los... No, no suene la alarma, no suene la alarma. No suene la alarma, no suene la alarma. No suene la alarma, no suene la alarma. Vamos. Protesto. Un saludo. Fuera el trap. Ahora sí ponemos el NAF para seguir el... ...Fly directo. Ahí está. Subiendo bien, despacito. Ángulo de ataque... Menos de 10 grados, vamos a hacer un poquito más Perseguidas las pasas de velocidad Y también ya en FAP Vamos a hacer un poco de spoiler Y se va un poquito en el motor, Pedro Ahí está, salida por el No sé, no sé, no voy a poner el grupo automático Ahí Un poquito feo la cosa, no sé por qué no marica aquí En el web Bueno, y vamos sintiendo culpable de la salida Que no ha estado muy finita ahí Es que no, tengo un problema Tengo que asignarle algo del spoiler de esta avión Porque siempre me trabo Pero bueno, ahí vamos ya Ascendiendo Si parece que hay mucho problema Vamos a hacer un poquito Y nos va subiendo, 5000 6,000 6,000 Vamos a poner con el chino estándar Toda la presión barométrica Nos venimos al copiloto 7,2, runway 2A, cleared for takeoff Trabag, 2,8 estándar Final, 3,0, берé 2,8, cleared for takeoff Sare, Wain, 7,8,3 Vuelta 7,2,1,2,2,1,2,1... Ahí nos vamos 8000 Bueno, espero que estemos en 10 Y os hago el cortecito el video que os hago siempre Para ver después la aproximación y la llegada del aeropuerto de Ginebra Geneve Geneve Sous-titrage Société Radio ... ... ... ... ... y nada chicos como siempre por aquí hago el cortecillo al video para no aburriros y bueno, pondré después la aproximación la toma y vemos un poquito el aeropuerto de de Ginebra aunque es el de los software defecto que viene con el simulador en una unción así que nada te lo he dicho, cortecito el video y nos vemos ahora mismo, nos vemos allá y chau chau muy buenas de nuevo chicos, chicas, estamos en la aproximación final lo que pasa es que aquí estoy viendo algo raro porque vamos a ver si lo vemos aquí es una cosa rara porque la rango hay 22 yo diría que es esta vamos a ir en rumbo 220 no sé por qué hace este alejamiento aquí formará parte de la frustrada porque nosotros venimos por aquí a ver, los pongo y entraremos por aquí por prex que es este punto que tenemos aquí no lo tenemos aquí SPR SPR es ese exacto y de ahí para la pista lo que parece que estamos todavía un pelín alto vamos a ver si se lo mete nuestro querido amigo vamos a coger la velocidad nosotros vamos a coger la velocidad vamos a ver si lo que es el doble ahora vamos a ver ahora ahí lo coge lo que vamos diría que alto a ver porque se me esta moviendo esto, vale ya he cogido el GS, dejamos 160 nudos, vamos a sacar el tren, me llevo 2, un flap, vamos a tomar el barato chat, De Genevieve, 10.32 Ahí está 1.23 pero no es la 22 Ahí vamos descendiendo más o menos bien Vamos a ver si es activar el segundo kiloputomático Creo que nunca he hecho un tolán con el ISEE Vamos a ver que tal Vamos a consultar las velocidades de aproximación 1.32 más 5 con un 40 a 1.37 Vamos bajando 1.137 Bien, lo comeremos 40 de flat Ahora El spoiler lo animamos A ver si nos deja No nos deja Porque lo tenemos puesto Lo quitamos Y se tiene que armar aquí Ahora, perfecto A ver que tal hace el ultolac Tiremos Gracias. 3 millas, vale, esto parece que sí, que va bien. 1,000. Vamos a ver cómo se puede hacer. Ahora ha sido perfecta con el pelo automático. Y ahora viene cuando me trago con lo de la velocidad de las palancas. 100, 50, 40, 30, 20, 10. Perfecto. Ahí, reversa, freno. Y no me frena, porque es el tema de las palancas. Ahora sí, las voy a salir a bajar. Genial. Vale, los detenemos aquí. Quitamos luces. Así. Y fuera estrobo. Y dejamos de resconder. Fuerte break. Venga, vamos a matarse. No puedo dejar seleccionarlo desde el mapa. No sé por qué será. Ah, vale. Lo voy a darle aquí. Y en el mapa. Bueno, damos. Déjame verlo antes. No puedo dejarlo. Sí. 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 Vamos colega, jodelo te que te pillo Bueno, parece que no quiero moverse mucho A donde nos va a meter Bueno hermanito Bueno, sabes lo que te digo, que paso de tu culo amarillo y me voy a apagar Jajajaja Hasta luego Luca Jajaja Vengo para que, para un firme de esto de la izquierda Y aquí nos esta esperando Xavi en el Mercedes Madre mía, tres Mercedes ahí Pues bueno chicos, este ha sido el vuelo de hoy Con el Europa, con el SEG A Ginebra, con estas vistas que... Y ahora hay mas vuelos por aquí Xavi te lo prometo Con estas vistas, dejamos el video de hoy Espero que os haya gustado, como siempre Un abrazo de corazón a todos y hasta la otra Chao, chao Chao Y ah Aqui Tunch Gracias por ver el video.